Entra 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 Y aquí, que se malgasta el dinero en las putas armas o en lujos sobrantes, justifican salvar su hipócrita alma con no instaurar la pena el muerto. Y así, dando la espalda, si entran en la silla eléctrica, ¡a la hostia la canta! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Está muriendo! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Por tu pasividad! ¡Y mientras miles de niños mueren sin vivir ni un pollo! Aquí gastamos en armas el alimento de otros, ¡y mientras miles de niños mueren sin vivir ni un pollo! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Ahora está muriendo un niño! ¡Está 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 muriendo Estar por parte de la fiesta Estar por parte de la fiesta